Hola, somos Laura Thier y Efren Calleja Macedo y te saludamos desde el EM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, para invitarte a que nos acompañes a partir del próximo 9 de abril en la tercera edición del Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos. Este diplomado reúne a 23 especialistas nacionales e internacionales que a lo largo de 5 módulos imparten 18 sesiones y 5 conferencias para trazar una cartografía sobre los territorios de la memoria, los discursos de la otredad, la construcción de la identidad y la manera en que nos contamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Si tú eres como yo, que desde pequeña escribe en un diario como este que me regaló una amiga querida y ha descubierto que registrar las memorias, las historias de vida propias y las historias de otros, es importante porque eso nos ayuda a reencontrar nuestra voz y sobre todo a colocar esa historia oculta y esa historia que somos en el concierto de la historia oficial. Entonces debes inscribirte a este Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos en el cual ya han participado más de un centenar de personas. Si tú tienes un bloque de testimoniales y no sabes cómo organizarlos, este Diplomado es para ti. Si tú quieres contar la historia de tu familia, este Diplomado es para ti. Si tú quieres desarrollar un documental, un guión, una exposición, una obra de teatro, algún producto artístico o algo relacionado con la memoria, entonces este Diplomado es para ti. Si no encuentras los recursos narrativos para ficcionar o autoficcionar, para registrar tu trayecto vital o para contar la manera en que el patrimonio cultural de tu comunidad se ha preservado, este Diplomado es para ti. Y cómo funciona quienes participan, te mostramos de manera muy rápida a los 23 especialistas, hombres y mujeres que nos regalan una única sesión a lo largo de estos nueve meses de duración del Diplomado. Así es, si quieres conocer a detalle sus biografías, de qué trata cada clase, en qué fecha las imparten, cuál es el trayecto formativo del Diplomado, da clic en la liga de aquí abajo o búscanos en www.lemmexico.com o escríbenos a hola.lemmexico.com y forma parte de más de este centenar de personas que ya han tomado este Diplomado, que han logrado organizar sus memorias, que han logrado reorganizar sus investigaciones o darle un nuevo giro a su mirada del mundo. Recuerda, las historias que importan son las que nosotros queremos contar. Las memorias que importan son aquellos que nos conforman y nos trazan el camino a seguir. Si tú eres de esas personas que creen que rescatar la historia que nos antecede es importante para lograr construir un futuro y quieres aprender herramientas narrativas y estrategias para lograrlo, entonces te invitamos a que des clic al enlace que está aquí abajo y a que averigües y te inscribas a este Tercer Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos. Empezaremos el 9 de abril, tenemos oferta de inscripción hasta el 25 de marzo. Te esperamos en el Tercer Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos. Hasta la vista.